Jano García, hay que ser duro, duro, durísimo con la charocracia. Yo creo que hay que empezar lo de charocracia, hay que empezar a llamar la charía, tío. Que a mí me flipó ese nombre, la verdad. Lo sacó el otro día Gonzalo Altozano y me parece que está bastante on point. La charía es muy top. O sea, yo todavía tengo que llamarle algún vídeo así, la charía, me lo estoy reservando, ¿sabes? Pues independientemente de que no hay mucha gente... Mira, estoy, cada vez que saco un noticiario ya no pasa tanto, pero al principio... ¡Ay! Por cierto, traeré a Fabián Cebarrio dentro de poco. Pero, ¡ay! Es que esto se lo has copiado a Fabián Cebarrio. Y el rollo de tío, un noticiero, un noticiero. Se llevan haciendo toda la puta vida en YouTube. Por cierto, mi referente es Filipe de Franco. Ya lo he dicho varias veces y lo vuelvo a repetir. Aunque Fabián Cebarrio está en mi casa. Por fin, Fabián Cebarrio, tío. Pi, 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 abiertamente anticonstitucional. Bueno, pero como siempre. No, no es nuevo. Bueno, estamos con Jano, ¿vale? No empecéis a enjanear. En enjanear. No empecéis a enjanearme este directo, ¿vale? Se llama Sí. Se llama... Hay que ser duru, durísimo con la charogracia. Y el padre, Juan Manuel de Góngora, ha contestado sí. Sin restricciones. Sí. Políticas que benefician a los trabajadores. Venga, vamos a escucharte, Jano. Te voy a subir porque estás un poco bajo. La retórica esta... Políticas que benefician a los trabajadores. La retórica esta proteccionista de que viene papayito Estado a darte la pensión, a darte el trabajo y los derechos... Perdona, perdona, papayito Estado a darte la pensión. Pero qué forma de hablar... Papayito Estado a darte la pensión. ¡Biche malo! Y hay que decirlo ya. ¿Vale? Que las pensiones no son una hucha que nosotros vayamos llenando a lo largo de nuestra vida, ¿vale? Y cuando nos jubilamos, todo eso que hemos ido ahorrando y demás se nos devuelve. No, no funcionan así. Eso es como te lo venden. Te venden las pensiones. Son así, pero no funcionan así. Las pensiones se pagan con el dinero que hay en la caja. Y si en el momento que te toca a ti cobrar las pensiones no hay dinero en la caja, pues oye, chico. No, pero es que yo todos los meses he ido pagando, ¿no? Concienzudamente, concienzudamente. Pues te dicen, oye, pues no haberlo hecho. Y quieres haber ido a Andorra, gilipollas. Haber estado ahí. En fin. Jano está en esta casa. Si no hay dinero en la caja, gafa paja. Efectivamente, así funciona esto. Si no hay dinero en la caja, gafa paja de toda la vida. Vamos a ver, la gente ha estado trabajando 40 años para poder tener ahora mismo una... Si me dejas concluir... Bueno, se le ha estafado durante 40 años diciéndole que luego usted va a cobrar una pensión. Si fuese así, ese sistema tan bonito que me pintas, dime dónde sacas 160.000 millones de euros. Pues por eso hay que sentarse y poner varias propuestas en la... Hay que sentarse y poner propuestas, ¿vale? Hay que sacarlo... Señora, sáquele los parámetros a Jano. A Jano, si no le sacas los parámetros y los factores, no te lo vas a hincar. No te lo vas a hincar. A Jano hay que sacarle parámetros y factores. ¿Eso? ¿Varias propuestas? Pero si es lo que estoy diciendo, pero si yo... Es que no me habéis escuchado que yo creo que es un error que está cometiendo ahora mismo el gobierno. Que es que está lanzando propuestas totalmente desunidas unas entre otras. ¿Y qué hay que sentarse? Pues un compendio... ¿Qué propones tú? Un compendio. Vamos a ver el compendio. ¿Pero qué propones tú? Exactamente. ¿Y qué hay que sentarse? Pues un compendio de todas, pero evidentemente donde todos paguemos algo. ¿Qué propones tú? Propongo piruletas. Es lo que propongo. Propongo piruletas. Silex Carlos le ha regalado una suscripción a Basado. Muchas gracias, Silex Carlos. A ver si aparece un rojo pastillado para que también le regalen una suscripción y llevamos a juego. Algo, es decir, yo ya estoy trabajando más años porque voy a tener que trabajar más años. Porque no estamos pagando nada, ¿no? No, no, claro. Partimos de cero, vamos. Ese concepto que dices tú de que poco menos que eres un esclavo si no tienes una iniciación por despido, si no tienes unas cotizaciones que tiene que pagar el ciudadano para que tú el día de mañana cobres la pensión. Es decir, si no tienes un estado omnipresente y protector, entonces usted se va a morir de hambre. Pero que no es un estado omnipresente y protector, que es un dinero que tiene el dinero. Pero vamos a ver, ¿de dónde ha salido ese dinero? Eh, Rojo Pastillado, le acaban de regalar una suscripción Silex Carlos. Yo creo que ya estaría por hoy, ¿no? Pasado y Rojo Pastillado son suscriptores de este canal. ¡Bam! ¡Bam! El acharo zar es una del PSOE. Una socialista promedio, ¿vale? Básicamente. Se lo han robado los ciudadanos españoles en detrimento. Se lo han robado. Pero cuando vienen maldados, bien que tiramos del Papa Estado, como tú dices, para que no cobran todas las... Es que es al revés. Vamos a ver. Es que es al revés. Entonces tú cuando dije facilidad para crear empleo, ¿a qué os referís exactamente? Exactamente a una legislación laboral que proteja al empresario, que permita que... Ah, solamente al empresario. Si me dejas concluir, ¿cuándo un trabajador, cuándo suben los sueldos? ¿Cuándo suben los sueldos en un país? ¿Cuándo se negocia? No, perdona. Cuando se negocian los convenios. Cuando el empresario gana dinero, Eva. Es que no es así. Es que cuando hay pleno empleo, si es que estos estadísticos son números. Eva. Sí, la demanda de trabajo... Eva, concluyo, concluyo un segundo. Concluyo, porque esto es básico. ¿Los ponéis como víctimas a las empresas, como diciéndolo? No, 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 no. Dios. Recordadme que nunca tengo que ir a este programa de la tele, ¿vale, chicos? ¿Estáis diciendo eso? ¿Me recordáis? No, no. ¿Me recordáis? La oferta de trabajo es limitada. Es decir, cuando hay poca gente que quiere trabajar porque ya tiene su puesto de trabajo, ahí es cuando suben los sueldos. ¿Por qué? Porque cuando el empresario demanda trabajo, lo que ve es que tiene muy poquitos a los que tiene que elegir. Entonces, obviamente, ahí suben los sueldos. No suben los sueldos porque por ley, entonces, ¿por qué no subimos los sueldos a 3.000 euros todos los meses? 3.000 euros me parece poco, Jano. Me parece poco. Podríamos subirlos a 20.000. 20k. Chicos, ¿cuánto creéis vosotros que sería un buen sueldo para vosotros? 30k. 30k, dice Pedrits. Kioser dice 30k estaría bien. Con 3.000 euros no me da, oyes. 33k al K. 140k, 100k mínimo, 88k. O sea, el número cuando llegue Vox y lo suba a 88k y diga, ¿pero por qué? Y dice, no, no, yo. Antonio Maestra. Y aquí está la prueba, aquí está la prueba. 8M, 100k. Se puede subir el sueldo, bueno, lo que uno estipule. Ya sabemos, el otro día, no sé si lo sabéis, pero le han dado el premio Nobel de la Paz a un señor, al señor que descubrió que si subes el salario, todo lo que... O sea, que la subida del salario mínimo no interfiere en la destrucción de empleo, ¿vale? No hay ningún tipo de... Está demostrado con ciencia, con datos, empíricamente, ciencia científica, ¿vale? Subir el salario mínimo está demostrado que no destruye empleo. Entonces, yo propongo subir el salario mínimo a un millón de euros. Voy fuerte. Ender 13J. Propongo que... Vale, mira, fijad mi plan. Mi plan. Es un plan sin fisuras. Yo... Puede que se lo haya robado a Eduardo o a Alberto Garzón. Puede que se lo haya robado a alguno de estos dos. Yo propongo... Subimos el sueldo mínimo a un millón de euros, ¿vale? Y lo que teniendo en cuenta la población activa que ahora mismo hay en España, que vamos a ver cuánto es... Vale. Somos 20 millones, 31 mil ocupados... 20 millones, efectivamente, 31 mil ocupados ahora mismo en España. 20 millones, 31 mil personas que ahora mismo en España están trabajando. Yo propongo subir el salario mínimo a un millón de euros. Ojo, cuidado. Lo subimos a un millón de euros. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que todo ese dinero lo que hace es expandirse, ¿vale? Se mezcla en una mixtura, que por eso hablan dando de este concepto, mixtura y empatía y generosamente, ese dinero de repente empezará a... No solo a estar en las manos de las personas que trabajan, sino que, por una fuerza de gravedad social, también los podrán tener sus hijos, podrán disfrutar de ellos. Si es zapatilla, que sean 2 millones, Siles Carlos. Bueno, pueden ser 5. Yo, a lo mejor 5 millones me parece excesivo, pero un millón. Un millón. De repente hay 20 millones de personas en España con un millón de euros. ¿Tú sabes lo que crecería la economía instantáneamente? Instantáneamente esas 20 millones de personas empezarían a gastar su millón de euros, que además lo ganarían mensualmente. Tú imagínate 20 millones de personas en España ganando todos los meses un millón de euros. Porque hemos subido el salario mínimo y el salario mínimo no destruye empleo. Nos convertimos en... Mira, en Suecia nos convertimos de aquí a 4 meses. No, en plan Venezuela no, en plan... ¿No habéis leído lo de que subir el salario mínimo... Es que si no habéis leído a los clásicos... Si no habéis leído que subir el salario mínimo no destruye empleo... Si no sabéis estas cositas básicas... Yo creo que aquí no tenemos nada que hacer. Hablemos de lo importante. Jano ha ganado unos kilitos, ¿eh? Jano... La buena vida, ¿eh? ¿Te parece que ha ganado kilitos? No, está bien, está bien. Está bien. Está... Está fornicón, yo creo. Está bien. Yo creo que le va bien. Las dos semanas un pan costaría medio millón. Jaja, me sirve. No, porque componemos una agencia estatal de control de precios. Para que los precios no puedan subir. Es decir, congelamos los precios y multiplicamos por 300 trillones lo que ganaría la gente al mes. Es win-win, ¿vale? Si tú lo escribes en un papel, si tú lo pones en un contrato, si tú lo pones en el BOE, es que se puede hacer. Ha cogido kilos de las gambas tejidas esas con Villanueva. El pan tiene que ser público o no será pan. También puede ser así. Bien. Y ya está. Yo creo que con esto y un bizcocho estamos dejando hasta las 8. Comprado su libro El rebaño, que ha salido el miércoles pasado. Y nada más. Y decirle que... Y decirle que a ver cuando habla un... Abre un... ¿What? Hay un... Ja no responde, tío. Que la gente tiene muchas preguntas para Ja.